Amigos de Locura Bohemia, estamos con Hernán Muñoz, artífice también hoy en el partido contra la Universidad de Concepción. Tus primeras impresiones, Hernán. Mira, muy contento por el resultado y conforme también por el esfuerzo, por el sacrificio de mis compañeros, por el sacrificio de todos. Creo que los primeros minutos nos sorprendieron porque nos salieron a presionar, no nos dejaron espacio, nos incomodaron un poco, pero sabíamos que debíamos tener paciencia. En algún momento ellos tenían que bajar un poco esa intensidad. Y a partir de ahí yo creo que sí, empezamos a poder fluir, se empezó a fluir un poco más el juego, empezamos a dominar un poco más el balón. El segundo tiempo creo que fue en gran parte nuestro y al final, creo que en conclusión, fuimos justo merecedores del tiempo. Después que lograron el primer gol, Hernán, ¿los sorprendió el empate de ellos? Porque fue muy como brusco, por así decirlo, no se condecía con lo que ustedes estaban haciendo en el campo de juego. Sí, lamentablemente viene un centro y, ¿cómo se llama? Le rebotó a Julio, pero bueno, lo conversamos, son accidentes, pero el equipo mostró en este momento jerarquía, mostró que se sacudió rápido y gracias a Dios pudimos hacer el gol de inmediato. O sea, no nos afectó tanto psicológicamente ya que el gol vino tras cartón del empate de ellos. Así que, como te digo, fue rápido, fue rápido. Así que, bueno, ahí tratamos de manejar los tiempos, tratamos de hacer lo que nos gusta a nosotros, que es darle solidez defensiva al equipo, tener esa solidez atrás que nos permita a nosotros en cualquier momento hacer un gol y poder ganar. Lamentablemente, como te digo, nos convierte en un gol por un accidente, pero bueno, como te digo, son accidentes, son estas cosas que pueden pasar en cualquier momento, le puede pasar a cualquiera. Gracias a Dios, como te digo, el público fue un partidazo, digo, fue un partidazo atrás de los muchachos y el resto, bueno, también. Pero yo te digo, atrás, los muchachos estuvieron muy sólidos en los momentos que se nos vinieron. Tratamos de contrarrestar las fortalezas de ellos, así que bueno, contento. Modesto, aparte, Hernán, un par de tapadones por ahí, así que nuestras felicitaciones, porque está muy complicado, es muy difícil la marca. Donoso es muy complicado, por ejemplo, entonces se lleva uno o dos. Y bueno, a preparar el próximo partido, Hernán, que es muy complicado también acá en La Pintana contra Santiago Wander. Sí, sí, mira, estoy muy contento por el momento que estoy pasando. Este club es un club muy lindo, el cual me entregó mucho y siento que en este momento le estoy devolviendo lo que en algún momento me dolió. Y esto es, esto es, primeramente, por mí, por mi familia y siempre pensando en contribuir con el equipo. Si al final lo que importa acá es el equipo, si el día de mañana me toca jugar a Bernardo, yo pienso que lo va a hacer de la misma forma, o a Matías o al que le toque estar, lo van a hacer porque, bueno, venimos de un trabajo muy serio, muy, muy bueno con el profe Pepe Ovalle. Así que, bueno, como te digo, yo pienso que el arco está bien cubierto, hay muy buenos arqueros. Pero el que toque, el que le toque jugar, lo va a hacer bien, no tengo duda. Así que esto no es solo mío, esto es de mis compañeros que también vienen empujando, también vienen apurando y de todo. Así que, como te decía, muy, muy contento. Queremos agradecerte el tiempo que has tenido, Hernán, y saludo también a todo el plantel de parte de Locura Bohemia. Y el próximo lunes, a las 22 horas, vamos a estar con todos ustedes. Queremos agradecerte. Gracias a usted por la movilidad. No. Un abrazo que estén muy bien. Saludos a la gente. Muchas gracias, Hernán.